El caso se ha grabado, ¿qué ha pasado? Se han atacado y han atacado, para ser exactos, a balazos al hijo de la denunciante a puertas de iniciar el juicio. Nuestra compañera Jessica Lara recogió los testimonios de los afectados que temen ahora por su vida. Toda esta pesadilla para la familia de la señora María empezó el 21 de diciembre del 2021. Ella es secuestrada por estas dos mujeres quienes aseguraban ser sus amigas. Las secuestran, le piden un fuerte monto de dinero a la familia. Sin embargo, la policía logra encontrar a esta mujer. Y luego de nueve meses de que estas dos mujeres que secuestraron a la señora María se encontraban en un penal, finalmente fueron liberadas. Ahora, luego ya de varios meses, el hijo, miren ustedes cómo ha terminado. Ayer, su hijo Hugo se encontraba en la cocina de su casa. Él no estaba en la calle, estaba dentro de su vivienda. Y baja un sujeto de una motocicleta, se acerca a la vivienda, aprovechando que la ventana estaba abierta, y le empieza a disparar a este joven. Miren ustedes cómo ha terminado. Tiene dos impactos de bala, uno en el pie izquierdo y otro en el muslo. Otra sería la historia que estaríamos contando si es que también este hombre no hubiera tratado de ponerse a salvo. Estamos con ellos. Muchísimas gracias por atendernos y abrirnos la puerta de su casa. Señora María, ¿usted de quién sospecha? Yo pienso que ellas, porque nosotros no tenemos enemigos, no tenemos enemista con nadie, y separado el juicio empieza recién, el viernes empieza. Entonces, de repente, por atarantar, para que no... Retrasar este proceso. Este sujeto llega preguntando por ti como si te conociera, como si fuera tu amigo, ¿y qué es lo que te dice? Bueno, primero lo recibe mi papá. Mi papá es quien lo ve cara a cara, y no le hace nada. Y pregunta por mí, que es un amigo, y entonces yo salgo por la ventana, y al verlo no lo conozco. Entonces le digo, no te conozco. Y me dice, sí, sí, soy Rolando, te conozco, sal, sal, sal. Insistía con que salga, y le dije, no te conozco, y ahí es donde en su bolsillo derecho veo que tiene un arma en su polera. Y ahí me volteo, y comenzaron los disparos. Y de ahí solo sé que llegué al comedor arrastrándome y me quedé abajo de la mesa. Y ahí tenía las dos balas en las piernas. Ahora, es importante también señalar de que hay una cámara de seguridad muy cerca en esta cuadra donde vive esta familia, que ha logrado registrar cómo se ve a estas dos personas, estos dos sujetos, venir en esta motocicleta. Uno de ellos efectivamente baja, se acerca a la casa, y luego que ya dispara a este joven, se va corriendo. Sube nuevamente a la motocicleta y huyen con rumbo desconocido. Pero ahora, tu madre señalaba que tú no tienes ningún enemigo, no sospechas de nadie, más que de estas dos mujeres que secuestraron a tu madre. Sí, porque como dijo mi mamá, el viernes comenzaría el juicio, y yo soy uno de los principales testigos, porque yo estuve el día que aquí, cuando mi mamá la se la llevaron. Y qué casualidad que es a mí quien me hacen esto. También queremos hablar con el abogado para poder saber qué es lo que procede, y también cómo va este juicio, qué es lo que sigue para esta familia, porque ellos bien detallan que sospechan de estas dos mujeres que estarían tomando represalias. Abogado, por aquí, por favor, muy amable, buen día. A ver, para que nos pueda comentar, estas mujeres, luego de nueve meses de ser detenidas, de estar en el penal Santa Mónica, son liberadas. ¿Por qué motivo? Bueno, básicamente, buenos días con todos, básicamente porque se le vence el plazo de la presión preventiva que lo otorgaron. Como lo dije, en su momento, el Ministerio Público pidió nueve meses, le dieron siete, prorrogaron por dos meses más, y la Fiscalía en su momento debió tener la diligencia adecuada para que en esos siete meses llegara a acelerar la investigación, llegara a juicio oral, y de repente con una condena, que creo que es como va a acabar esa situación. El juicio inicia el día viernes, y me parece bastante más raro que dos días antes valen a un testigo, y no solo testigo, sino familiar de la agraviada. Y además aquí estamos hablando nuevamente de la demora de las autoridades judiciales, porque si se hubiera hecho el trabajo adecuado, estas mujeres seguirían en la cárcel, abogado. Correcto, claro. Y por supuesto, nos unimos a este llamado y este pedido a las autoridades para que se pueda hacer justicia para esta familia. Gracias, Jessica, por la información.